¿Sabías que Cocaine Bear se trata de un oso negro americano que por error ingiere una bolsa llena de esta droga blanca y monta un lío tremendo en el año 1985? Pero es que la película está basada en un hecho real y el oso en cuestión se puede encontrar disecado y expuesto en un centro comercial de Lexington, Kentucky. Suena una película que no me voy a perder.